Ford Ranger 2024 ya tiene precio en Ecuador. Vamos a ver todas las novedades de la nueva Ranger 2024, entre equipamiento, seguridad y además el motor, que de hecho, bueno, no se esperaba la gran cosa, pero va a ser bastante costoso en mantenimiento. Vamos a ver cuánto cuesta y todas las características de la nueva Ford Ranger 2024. La marca americana refuerza uno de sus modelos pickup más populares en Ecuador. La nueva Ford Ranger llega, esta vez al país, únicamente en su versión Raptor. Esto revela la decisión de la marca de mantenerse con modelos de precios altos para un mercado reducido. Por esto, modelos como la Ford Maverick quizás tienen por ahora poca probabilidad de llegar al país. La nueva Ranger 2024 llega con un cambio total en su diseño exterior, entregando la impresión de una pickup más premium, con una parrilla frontal más robusta y unas líneas más agresivas y unos nuevos faros en forma de C invertida. Si vamos al interior de la nueva Ranger, encontramos un salto de calidad importante en comparación con sus versiones anteriores, con detalles bitono, pero sin lugar a duda lo que resalte es su nueva pantalla vertical, estilo Tesla, de 12 pulgadas con el nuevo sistema SIM 4. Además de climatizador, clúster de instrumentos digital, botón de encendido, mandos al volante y selector de modos de manejo para diferentes terrenos, entre lo más destacado. El motor de la nueva Ford Ranger Raptor 2024 sigue siendo quizás un problema para nuestro país debido a los altos precios de la gasolina en Ecuador, presentando un motor V6 de 3.0 litros turbo a inyección directa, capaz de generar una potencia de 397 HP y 583 Nm de torque, en tracción 4x4 y transmisión automática secuencial de 10 velocidades. Su punto más fuerte quizás podría ser su seguridad, y es que la nueva Ranger presenta 7 airbags, 2 frontales, 2 laterales, 2 en forma de cortina y 1 en las rodillas para el conductor. Además también encontramos asistente arranque en pendientes y descenso, alerta de punto ciego, anclajes Isofix, asistente de frenado electrónico, cámara de reversa, sensores de aparcamiento, freno de mano electrónico, entre lo más importante. La nueva Ford Ranger Raptor 2024 se encuentra en Ecuador en un precio de $99,990 dólares, que si tenemos en cuenta el precio de esta versión, la Raptor, en Estados Unidos, que se encuentra en un valor de $56,960 dólares, la verdad es que hablamos del doble del precio. Ah, y como dato interesante, la versión de entrada de la Ranger en Estados Unidos se encuentra en $34,160 dólares, es decir, devenir esta versión, la base o la de entrada de la nueva Ranger, se encontraría en un precio promedio en el país entre $50,000 y $60,000 dólares americanos. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales, estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Ruález, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!